Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo el gustazo de tener a un tocayo mío, a Rodrigo Taramona, al que tengo mucha gana de entrevistar. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ya de por sí me suena súper raro decir qué tal está, Rodrigo, porque mi nombre nunca me gustó, tío, a mí. ¿No? No sé si a ti te pasa. Tío, cuando yo era muy pequeño no me gustaba nada, yo creo que era porque además era raro, no había nadie más y tal, y luego Rodrigo, había niños que lo pronunciaban mal, y con el tiempo me encanta, tío, es un nombre muy guapo. Yo estoy muy contento con nuestro nombre, tío. Pues, oye, un poco de verdad lo que me pasaba a mí. De pequeño nadie sabía decirlo y me acuerdo que en Albacete éramos tres Rodrigos y en mi clase estábamos dos de Albacete, o sea, dos, y nada. Y luego es verdad que luego, pero si es súper bonito, digo, bueno, si a ti te gusta, encanta. Hasta el punto de que porque tenemos eso como un poco como norma prohibida de la casa, pero que si hubiera un chico, que es como que digo, qué rabia no poder usarlo porque me molaría ponerle Rodrigo. Eso es verdad, lo que pasa es que tío, yo acabé hasta las narices de Rodrigo Rato y te digo, o no te digo, te digo ponerle Rodrigo, es un clásico. yo estoy diciendo, madre de Dios, pero bueno vamos al lío, Rodrigo a todos mis entrevistados siempre les digo quién es Rodrigo Taramona antes de llegar aquí, yo sé que tu bagaje es muy grande, así que cuéntanos y no me cuentes lo típico que le dices a todo el mundo que tiene estrella el discurso, vamos un poco más allá ahí desde Perú a los madriles pues siempre digo que desde que fui padre lo primero es padre de familia mi título favorito luego, bueno, pues sí, yo soy un tío que nació en Perú me vine a vivir a España me trajo mi madre con mis hermanos cuando yo tenía 6 años o 7 a veces discutimos mi madre y yo entre cuándo, pero ella se acordará mejor y entonces me he criado con mucha cultura peruana, latinoamericana en casa pero me he criado en España y para mí Madrid sobre todo, que es la ciudad en la que más años he vivido es como, digamos, con la ciudad con la que más me identifico y yo creo que una cosa que sí que, digamos, como que me ha caracterizado digamos a mí a lo largo de mi vida ha sido la curiosidad yo me he dedicado a muchas cosas yo fui desde muy niño fui actor luego las cosas fueron mal hasta el punto de ir muy mal acabé currando en una empresa tipo Manpower haciendo mudanzas eso me llevó a ser jefe de producción en una empresa de eventos muy tocha de España que me hizo entender que, claro, yo como actor era una persona a la que recogían maquillaban vestían y ponían a hablar y entonces cuando empecé a trabajar en producción descubrí que todo lo que ya estaba cuando yo llegaba a Plató había gente que lo montaba bueno, pues yo me convertí en esa persona y aprendí más de la vida de lo que aprendí jamás en esa etapa pues también me fui a vivir a Los Ángeles porque tenía una muy buena repre la repre de Penélope Cruz y entonces me fui para allá probé seis meses me volví algo rompió todo el rol yo me iba a volver a Los Ángeles pero algo rompió una cosa familiar y ya me quedé aquí entonces eso y me ha ido conduciendo por muchas cosas escribí en un blog para Glamour para Harper's Bazaar escribir siempre me ha gustado y luego entre medias también estaba era DJ empecé a pincharme empecé muy bien me gustó mucho y siempre digo que todas esas cosas me fueron enseñando algo que era de pronto despertó en mí el interés por la tecnología yo siempre afortunadamente yo le pedí a mi madre que quería hablar inglés se pudo permitir durante unos años una escuela británica yo ahí aprendí inglés y se convirtió casi en mi primera lengua yo todo lo que leo todo lo que escucho paso mucho más tiempo haciéndolo en inglés que en ningún otro idioma y entonces yo empecé a detectar allá por 2012 o por ahí una conversación tecnológica que no se estaba teniendo en español y a medida que iba pasando el tiempo y yo escribiendo por aquel entonces para Glamour hablando con mi chica dijimos oye vamos a hacer algo para compartir todo esto en español para la gente que habla español y así surgió Revisor que era una empresa una revista digital de tecnología y luego eso más adelante se convirtió en lo que hago ahora que es Rodrigo Dramona pues soy un tío que comparte sus intereses y sus conocimientos online para todo el mundo y que me gusta mucho hacerlo y se te da muy bien yo soy muy fan de tus vídeos y claro me ha chocado el tema de todo lo que has hecho que te ha servido de bagaje para aprender todavía más y claro esa curiosidad que tienes que como te hace buscar toda la información que buscas siempre para tus vídeos o para hablar de toda la tecnología que viene de otros sitios y que tarda mucho más en llegar aquí efectivamente claro yo por eso intento irme siempre a la fuente a la fuente original intento ver qué es lo que de dónde salen las noticias entonces lo primero por eso es tan importante el inglés la verdad es que desgraciadamente la mayoría vamos para bien o para mal la mayoría de la información se comparten en inglés ya sea por la propia gente que al final la tecnología la tenemos en Silicon Valley y en China y ahora cada vez más en India y en otros sitios pero incluso en ese caso se traduce al inglés antes que a ningún otro idioma y luego pues a mí lo que más me gusta hacer desde toda mi vida y ahora cada vez más dependo menos de blogs de Reddit los utilizo pero para profundizar me gusta más los libros a mí me gusta mucho leer me gusta leer formato largo entonces yo lo que hago digamos para hacer mi contenido es un cruce entre qué cosas están sucediendo qué cosas yo llevo viendo que van a suceder desde hace años porque al final esto es como mi hermana cuando yo aprendí a conducir me dijo nunca miras el coche de delante mira dos coches por delante del de delante y así verás un poco cómo va el tráfico entonces yo procuro hacer eso siempre y lo combino con libros que es verdad que un libro ya está desactualizado desde el momento en el que se publica pero eso no significa que los procesos mentales el material que hay en los libros y ese espacio que te da para imaginar y para pensar pues hace que sea una manera de asimilar conocimiento más profunda yo me doy cuenta de que a diferencia de mi manera de diferenciarme muchas veces de otra creación de contenido es haciendo contenido que no sea como te cuento una noticia como ha salido esta nueva aplicación ha salido este nuevo dispositivo eso se te olvida porque al final vas persiguiendo el dispositivo la app o la noticia candente del segundo me gusta más coger y decir que sí que supone la inteligencia artificial con la vida tu trabajo o porque o antes de seguir hablando de criptomonedas hablemos que es el dinero ese es un ejemplo que siempre me gustó mucho en mi vídeo de que es el dinero es uno de mis favoritos porque era como vamos a ver vamos a ir como mirando al futuro y al presente pero echando un vistazo al pasado y viendo qué cosas van a poder como repetirse pero también porque otras ya empezamos como a desviarnos de ese ciclo repetitivo claro no es que es verdad que a mí también me gusta mucho leer y es verdad que tú la forma de abordar tu contenido es como siempre contando una historia súper curiosa mucho de storytelling que es lo que hace que como copy como copywriter eso lo tengo estudiadísimo y es que es verdad que el cerebro humano no cambia en 2000 años entonces siempre hay unos patrones que se van a quedar mucho mejor con otros entonces mola los libros como lo enfocas a luego la noticia candente de lo nuevo que ha salido o lo que deja de salir pero sí que es verdad que tú al hablar de la fuente y es verdad que por ejemplo con chat GPT y todo esto que está ahora que en Estados Unidos está mucho más avanzado y aquí por regulación en Europa es más tarde ¿crees que hay una descompensación de la información? o sea es decir ¿se está convirtiendo en países avanzados y menos avanzados por ejemplo? esto es como bastante aquí hay como un montón de matices porque al final la información llega igual al margen de que aquí se vaya a regular o no la inteligencia artificial la información está ahí afortunadamente no hay muchos filtros más allá de las barreras de internet en China y tal que funcionan en dos direcciones por eso para mí una cuenta pendiente es viajar a China y poder tener un poco más de contacto ahí es algo que me gustaría hacer en el futuro pero la información está entonces ya lo único que depende es de quiénes son los que la amplifiquen cómo la amplifican qué es lo que nos cuentan o qué es lo que contamos si participas en esa amplificación y luego en el cómo la dijeras y qué haces tú con ella ¿no? respecto a luego lo de distintas velocidades es que hay una frase de William Gibson que es muy buena la del futuro ya está aquí pero está desigualmente distribuido al final una cosa que ha sucedido pero eso tiene mucho que ver con muchas condiciones que van más allá de la política tienen que ver con cosas muy arraigadas en culturas en los minerales incluso si quieren pero que es en América llegó un momento que la innovación tecnológica se disparó y aquí no aquí nos quedamos a otras por contexto sociocultural económico por un montón de cosas entonces esa ventaja que adquirió ya Norteamérica es muy difícil de acelerarla China la ha acelerado y si te fijas bien ¿vale? y esto es una cosa que por eso digo que hay muchos matices esto nunca lo he hablado pero es buen material para un vídeo la manera que tuvo China que ha tenido de hiperacelerar el crecimiento económico y tecnológico respecto a todos los países para hacer un adelantamiento salvaje que va a hacer a Norteamérica ha sido mediante la extrema regulación convirtiéndose prácticamente en un estado totalitario entonces por eso digo que hay matices es decir tú puedes decir ah venga yo quiero ser el abanderado de la tecnología pero entonces lo que voy a hacer es que voy a coger y voy a decirle a las empresas tecnológicas toma todos los recursos del estado toma todo lo que tú quieras todo lo que necesites pero tenemos una pequeña condición tu empresa no es tuya tu empresa es del estado entonces ahí es donde tenemos que ver qué pulsos queremos echar y hasta dónde queremos llegar a mí en cambio Norteamérica me parece que siendo un faro a la hora del desarrollo tecnológico y de haberlo hecho muy bien y desplegado productos y servicios increíbles por otro lado se está devorando a sí misma porque estamos viendo problemas de privacidad problemas de salud mental problemas de bienestar en el que la propia tecnología se ha convertido en la dueña de los ciudadanos así que me interesa y no digo que no haya cosas mal hechas así que no haya mucho que mejorar y que tenemos que estar siempre los ciudadanos supervisando me interesa esta cosa que tiene Europa como de vamos a hacerlo humanocéntrico y vamos a intentar no cometer los errores que ha cometido América vamos a intentar vamos a ver qué es lo que hizo hoy en China es un tema delicadísimo para lo que sin duda y esto es algo que me da rabia porque hay gente que de pronto dice como bueno que exagerados no la inteligencia artificial es definitivamente como lo dijo un autor de ciencia ficción me parece puede ser el mejor invento que hayamos creado jamás y el último no no está claro lo que pasa es que Europa yo creo que hay a veces que sí como decimos mucho la historia es bueno saber de historia para ver que no se repitan los mismos y los humanos vamos nos tropezamos dos, tres y diez veces y Europa claro es que China me me gusta mucho poner el ejemplo de China porque China es una cultura milenaria de cinco mil años entonces claro ellos van poco a poco y sí es totalitaria y demás pero aún a su vez es súper consumista y capitalista o sea es un combo ahí no sé ahora decía que iban a hacer su propia red de internet que iba a ser mil veces más rápida que la que hay ahora es que han encontrado han encontrado como una manera de como una tercera vía ¿no? que es que va muy bien para ellos y para su cultura hay cosas luego que yo creo que no se tienen mucho en cuenta cuando perdona que silencio el móvil hay cosas que históricamente es verdad que China ha sido más un país como de bueno lo han invadido ha invadido hay que ver como lo expansionista que es porque ellos siempre dicen nosotros nunca queremos invadir a nadie pero luego matices pero se supone que es como que ellos no quieren hacer la guerra con nadie ellos lo único que quieren es ser como ser una superpotencia y si te fijas es verdad que se explotan mucho a sí mismos y a las comunidades que hay dentro de China también pero pero me gustaría por eso te digo como conocerles mejor y yo creo que sí que estamos llegando a un momento en el que todos estos muros que ponemos culturales físicos económicos entre los distintos países o regiones es que no nos va a quedar otra que empezar a romperlos y a encontrar como mira yo creo que es un trabajo muy difícil entre aceptar determinadas diferencias y llegar a acuerdos como que podemos tener como consensuado no nos queremos matar bien no nos matemos pues ya está merece la pena matarse por recursos vamos a intentar redistribuirlos entre todos para que no haga falta llegar a las manos pero la política con 8000 millones de personas es complicada es un buen punto de parte a lo de no matarse no matarse yo creo es que por ejemplo yo creo que no matarse estamos todos de acuerdo en que es feo matarse entonces estaría guay empezar ya a llegar vale antes de llegar a las manos vamos a ver tú que quieres yo que quiero podemos estar los dos contentos al final todo el mundo quiere no matar no robar y no mentir ya está y luego a partir de ahí ya hablamos tío yo como agnóstico de agnóstico no centenario pero decadario yo llevo muchas decadas de agnóstico también te digo es que los libros sagrados era como a ver chicos funcionamos así está mal así hay que hacer esto entonces sí que me parecen esto es otro concepto que tengo yo que por desarrollar el de la cultura como software lo guapo que tienen las religiones o lo guapo que tienen incluso los pactos sociales es que tú los despliegas y es como un software tú ya te contagias porque tú vas caminando por la calle y tiras un paquete de tabaco al suelo y te duele claro te duele tú tiras una lata al mar y es como que te mirarías como un loco cruzas el océano tío y se hace como de manera natural una cuestión cultural entonces si tú eres capaz de desplegar un software cultural pero es complicado oye pero mira yo me acuerdo cuando entreviste a Tony Segarra que tenía un libro que se llama La marca de Dios sí es eso o sea la iglesia como primera agencia de marketing y que lleva dos mil años pues es un poco así ¿no? es un software total es software es marca es de todo pero bueno pues oye vamos a un poco claro el tema de inteligencia artificial tú hablas mucho de todo lo que hay de educar ¿no? en las redes y demás y claro vamos a hablar del tema del trabajo en las redes porque claro yo leí hace ya tiempo que nuestros hijos ¿no? tu hija y la mía y demás el 80% de las profesiones que van a hacer ellos aún no existen ¿no? había leído ya hace tiempo y es una gran verdad ¿no? esto aparte volvemos a en este caso por ejemplo ves como sí que funciona mirar atrás en la historia es precisamente lo que ha pasado con las profesiones de si no me equivoco era de 1940 o 60 1940 o 60 no es tanto tiempo el 80% del crecimiento económico se ha dado en profesiones que no existían claro en aquel entonces para atrás entonces volvemos a lo mismo no es como wow vaya novedad bueno novedad desde 1940 pero o sea desde el siglo pasado a primera mitad además ¿no? entonces es una cosa natural yo creo que ahora pasan nosotros pues como nos criamos de una manera y tú piensas ¿no? la vida humana son tíos 70 años 80 años de aprendizaje pues te pasas 20 a muchas personas a partir de los 30 40 ya dejan de aprender incluso y dejan de tener la mente abierta creo que son motivos somos así por eso es tan importante el mantener los ojos abiertos los oídos abiertos y escuchar y atender a lo que pasa alrededor porque nos creemos que las cosas van a ser como nosotros las hemos visto como que el mundo va a seguir siendo como aquel en el que nos hemos criado pero es que las cosas cambian ¿qué es lo que sucede? es verdad que la tecnología al avanzar tan rápidamente y es una tecnología que tiene impacto sociocultural porque las redes sociales tienen un impacto no solo de ah vale ahora puedo no solo imprimir las fotos sino que las tengo en mi móvil claro pero es que eso produce un impacto en cognitivo sociocultural ¿sabes? genera muchas cosas ¿no? imprevistos entonces tenemos que estar muy abiertos a que esas cosas van a cambiar y pero eso también significa en guardia ¿no? en guardia yo creo que algo un error en el que hemos caído es que vivimos en una especie de ilusión en la que tú dándole a un botón con un icono en tu teléfono móvil tienes solucionados tus problemas la comida te llega te llega la ropa ves una película incluso ligas y entonces eso te hace pensar que luego cuando tú sales al mundo material es como joder ya estoy discutiendo con esto y estoy llamándome mal es que esa es la verdad ¿sabes? el mundo es adverso la naturaleza tú estás viviendo en contra de cualquier o sea es muy improbable que tú vivas y desde el momento en el que naces pues se continúa igual tú estás viviendo contra todo pronóstico entonces es bueno armarse de esa realidad y decir vale yo tengo que pelear negociar llegar a acuerdos sacrificar ¿no? conceder y yo creo que eso es algo en lo que es creo que estamos viviendo una generación muy caprichosa porque esta vida digital te hace pensar que todo es fácil y gratuito y debería ser así y en cambio el mundo sigue ergiéndose por unas leyes que son de de lucha y de reto y si adoras el reto y si abrazas el reto y abrazas la lucha y abrazas la dificultad a mí por lo menos en mi caso mi vida ha ido mucho mejor claro pero ¿cómo educas por ejemplo a los niños de ahora que viven en esta vorágine de IA de clics de frustración cero de más para lidiar todo eso porque tú a un niño le dices no ¿cómo que no? no o sea no lo entiendes un clic Netflix oye Netflix catálogo infantil nosotros bueno tú y yo supongo si tú eres más joven pero la 1 y la 2 y punto pelota y a jugar al fútbol o al baloncesto con los críos ahora o sea el móvil la tablet todo te tiene adducido totalmente por eso es tan importante la concienciación como individual yo se lo digo mucho al final esto es una cuestión la tecnología lo que para mí a lo que me conduce es a una mayor consciencia individual personal educación en casa yo lo tengo fácil en el sentido de que mi hija es pequeña tiene 3 años y pico si mi hija tuviera 12 13 o 14 años igual habría cometido un montón de errores como que se han cometido por una cuestión contextual generacional el darles un ipad el darles un móvil el dejarles ahí enganchados pero ahora por ejemplo hay que parar o sea no hagas eso ¿sabes? y yo que sé hay que hay que encontrar esa manera de educar en la fortaleza en la frustración en la resistencia hoy he tenido una he tenido una movida con mi hija porque ella tronca tu compromiso es desayunar y vestirte antes de ir al colegio y ese es tu compromiso y me da igual la edad que tenga como ella entiende las palabras yo desde que entiende las palabras le digo tú tienes muy poquitas responsabilidades pero empiezas a tenerlas entonces tú te tienes que y si quieres jugar juegas cuando hayas desayunado y vestido ahora que no quieres desayunar no es mi problema no vas a comer hasta las 12 tú solita mañana vas a querer desayunar ¿no? pero ese tipo y entonces ese tipo de cosas al final tío de todas formas para mí tiene mucho que ver con el sentido del humor y con el entender también la vida como un juego yo creo que la vida es un juego con unas reglas muy complicadas y que no están escritas tío entonces si tú te yo volvemos a lo mismo siempre hablo de mi caso en mi caso el haber ido bien entendiendo la vida como un juego las normas estas la comedia que existe en la existencia pues esas movidas tío me hacen también superar los retos de esa manera yo con mi hija estoy teniendo unos momentos muy divertidos hombre ahí sí que yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño y decía ostras ojalá hubiera grabado todas estas salidas movidas decir pero como se te ha ocurrido esto que a veces los tratamos como niños y hay a veces que te sorprenden diciendo siempre se me queda grabado cuando le dije me dice un día mi hijo ¿has visto la pelota de Peppa Pig y le dije ¿cómo es? y me dice redonda claro tío y yo me quedé como diciendo me cago en la leche o sea es que no se me ha olvidado y han pasado 10 años ya ¿sabes? y me dice redonda papá ¿cómo va a ser? y yo claro me quedé ahí diciendo claro yo no me acordaba Peppa Pig si era tal y el o sea ¿esto qué es? esto qué es claro a ver cosas así no pero mira mi hijo tiene que empezar el instituto y él considera a sí mismo que no necesita un móvil hasta tener 14 o 15 años porque dice que es pequeño qué maravilla tío pues qué maravilla tío es que eso es lo que te digo combinación de que lo habrás hecho muy bien tío a la vez que habrás tenido también algo de suerte son un montón de factores que de pronto hacen que tu chaval esté así me parece una maravilla eso tío pero también te digo cuando dejas que una criatura se fascine por el mundo material que es increíble ¿sabes? porque es que el mundo material es increíble y si tienes y si lo llevas a la naturaleza la naturaleza es la hostia ¿no? ese tipo de cosas pero claro muchas veces lo que queremos es que una vez más que lo que haga que nuestro hijo haga lo que nosotros queramos sea se solucione con una aplicación o con 20 minutos de un vídeo no man te toca todos los fucking días hacer cosas para que tu hijo aprecie algo más allá de las pantallas es que eso es claro hombre oye el móvil sí pero la consola estamos en ello pero bueno es que las consolas molan mucho y a su edad también es que a mí me gustaban mucho las consolas a mí me tenía que decir mi madre y a mí yo me he quitado de la Assassin's Creed ahora con 45 años ¿sabes? es normal porque y yo te digo yo pienso digo bueno yo me quería con bastante bastante consola pero es verdad que de alguna manera una vez más no sé por qué pues conseguí tener ahí un balance muy bueno y a mí los videojuegos me han enseñado un montón de cosas ya te digo entender la vida como juego las movidas narrativas porque me gustaban mucho los juegos a mí me gustan más pues como tú has dicho el Assassin's Creed me gusta más que un Call of Duty claro a mí me gustan mucho ese Assassin's Creed y todos los videojuegos de el Good World pero el tema de la historia de los dioses los guiones el Assassin's Creed toda la arquitectura de Roma tal los acertijos o sea eso era eso era lo que me enganchaba a mí pero no eso Call of Duty fuera cero patatero pero bueno mira estamos en sintonía esto de llamarnos Rodrigos es que la buena bunda bueno ahí estamos ahí estamos entonces contéstame trabajo qué va a pasar con el trabajo venga que la gente está no porque por ejemplo yo soy copywriter los copywriter es que ha llegado el chat GPT y escribe esto escribe lo otro yo dije pues no o sea de momento aún le queda muchísimo porque es que no no hay empatía no tiene ese yo juego mucho con la ironía y eso gracias a Dios de momento no la tiene y depende a mí de pronto GPT me sale con cosas muy irónicas hay otras veces que parece que escribe como si hiciera chistes Smithers o Flanders es como me saca unos chistes que le digo de verdad además yo le digo que aburrido eres cuando te pones así tío lo digo es aburridísimo por favor no seas tan vainilla y de pronto me sale pero te juro que yo incluso noto un arco diferente recuerdo yo tengo un vídeo de cómo le pedí que me escribiera un guión de Friends como con uno de los personajes explicando el fascismo fue graciosísimo y ahora últimamente se va haciendo cada vez más como tiene más miedo a liarla pero dicho esto mira tío yo creo que nosotros lo primero que tendríamos que hacer una vez más es volver atrás y decir ¿qué es el trabajo? bien ¿no? tú eres copywriter y como yo eres en cierta forma un privilegiado que te dedicas a una cosa que es guay y es muy creativa y es de puta madre ¿vale? la mayoría de las personas o muchas personas se dedican a cosas que no son tan creativas y que son bastante jodidas ¿no? yo recuerdo hace años ver a un chaval porque era un chaval sacar una caja de patatas a las seis y media de la mañana de una furgo tirarla al puto suelo de una frutería y pegarle una patada ¿no? y decir mira cómo empieza el día esta persona que no habrá empezado el día que llevará ya tres horas trabajando ¿no? y es normal porque está haciendo algo tío que tiene que hacer un robot ¿sabes? porque para qué está haciendo esta persona que porque yo lo veo así ¿eh Rodrigo? todo el mundo tío todo el mundo si le tiras los acertijos adecuados ¿no? si le tiras las cositas que le intriguen es maravilloso todo el mundo tiene un cerebro un corazón unas cosas tiene familia ha sentido amor por supuesto que hay gente más torcida y menos torcida hay más psicópatas y no hay psicópatas pero la gente tío cuando vive una vida plena tío quiere plenitud y ya está ¿no? entonces vamos al trabajo que todo eso se automatiza y los políticos dicen no, no, no vamos a proteger esos trabajos protégete como muy ignorada podemos la imaginación podemos imaginar un mundo en el que de pronto todas estas cosas que ya ha sucedido con muchas ¿no? repetitivas monótonas poco creativas alienantes de verdad las se pueden automatizar y entonces podemos imaginar que las personas puedan aportar otro montón de cosas que de verdad yo no quiero que las sustituya a una inteligencia artificial o sea yo no quiero que una inteligencia artificial se encargue de mi madre cuando sea mayor prefiero tener el tiempo de hacerlo yo ¿vale? prefiero poder dedicarme yo a cuidar prefiero poder dedicarme yo a crear más tiempo en mi casa a mis hijos ¿no? que se tengan que ir a un colegio después a un extraescolar y después a no sé cuántos entonces lo que ocurre es que metidos en esta burbuja económica en la que tan solo comprendemos sacrificio de tiempo y horas y hard work a cambio de dinero para luego intercambiar ese dinero por placeres o ventajas creo que podemos empezar a imaginar un nuevo modelo económico en el que podamos empezar a estar bien que siga habiendo competitividad porque como te he dicho al principio el reto la dificultad el superar obstáculos el juguetear con el otro a ganarle es algo que nos gusta y yo creo que es muy bueno para todo pero siempre con respeto con deportividad entonces yo creo tío que vale pues si se irán los trabajos es que igual se van todos tío igual copywriter tú imagínate yo te digo venga vale pues ya no necesitas hacer frases para vender productos para vender anuncios pero imagínate que todo tu conocimiento de copywriter se convierte tío en que incluso charlando con una inteligencia artificial te dice ¿te has dado cuenta tío de que las cosas que tú imaginas todo el trabajo que tú has hecho durante años te funciona para hacer libros infantiles ¿o no? para guiones de videojuegos y de pronto te dice puedes trabajar con este equipo yo me imagino un mundo que es un poco por supuesto todos los paraísos en la tierra se convierten en infiernos pero un mundo como muy utópico distópico en el que a mí una inteligencia artificial me puede decir hay una persona o hay un equipo o hay una empresa que está buscando a alguien como tú porque yo ya sé tanto de ti y sé tanto de la otra empresa que os digo este es vuestro match entonces podéis hacer esto sería acojonante que una IA promoviera conexiones humanas es que ¿sabes qué pasa? es lo que lleva haciendo Tinder ¿vale? Tinder es una inteligencia artificial que lo que pasa es que lo hace en base a fotos eso claro pero claro luego hablaremos de fotos reales y reales pero claro o sea pero tú imagínate por eso yo hay una cosa que dice Peter Thiel que para mí Peter Thiel es una persona muy interesante porque creo que es brillante pero también es el archienemigo de la humanidad si hay un villano de Bond es Peter Thiel más que Elon Musk ¿vale? pero este es el fundador de Paypal y este tío el cabrón tiene una pregunta que hace siempre que entrevista para trabajo que es dime tu opinión más contraria aquello que tú cuando lo dices la gente te dice que estás loco ¿vale? quiero conocerla y que me la argumentes y la mía es es que yo creo que de verdad deberíamos deberíamos volcar absolutamente todos nuestros datos personales para que los conozcan inteligencias artificiales es que es lo mejor que nos puede pasar si eso se utiliza en lugar de para venderme más botellas de ron para que algo me diga tío estás perdiendo mucho tiempo aquí podrías hacer deporte en este momento estás perdiendo tu manera de escribir tu libro a tiempo es escribiendo aquí, aquí, aquí tienes esta idea alguien te está buscando tu madre no llama tu madre claro usado así tío es muy ventajoso lo que pasa es que al final siempre se utiliza con fines mercantiles o de poder y ese es un problema no, y sobre todo de guerra o sea armamentístico no sé es un poco poder, violencia o comercio claro entonces tú por ejemplo no estás estás de acuerdo por ejemplo el tema este ahora que se está poniendo de moda que te pagan x dinero por dar tu pupila del iris para tener o sea es que eso me parece terrible porque es lo que te digo en un modelo como el actual los incentivos están tan cruzados que lo que yo te estoy planteando es una aberración tú no puedes entregar tus datos privados ahora mismo pero por el modelo actual claro pero en otro modelo tío en un modelo en el que en el que de verdad se utilizase para mi propio beneficio porque la gente te dice no si esto es para tu propio beneficio verás anuncios más relevantes perdona no sé si esto se puede hacer en tu podcast si no quiero ver anuncios más relevantes yo quiero llevar una vida mejor y ser más feliz con mi familia claro 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 es que visto visto así ostras claro porque a ver yo creo que has nombrado como archienemigo Elon Musk que también creo que fundó Paypal la historia es increíble si yo digo como de villano de Bond porque parece un villano de Bond de Elon Musk también claro pero Elon Musk supo que él sí que aboga un poco por la renta al final universal básica para todo el mundo porque las máquinas se van a encargar del trabajo entonces claro es como diciendo bueno ya se encarga el ordenador o la robot de hacer esto pues tú tendrás que comer con dinero de algo sí no y de hecho yo te digo una cosa yo con Elon Musk tengo una relación mucho más matizada no creo ni que sea como el demonio ni creo que sea el salvador del mundo creo que es un genio pero también muy tóxico y muy loco pero es un tío que me encanta ver las cosas que piensa porque ahí hay un cerebro privilegiado lo de la renta básica universal por ejemplo pero me parece que vuelve a ser poco imaginativo en el sentido de que seguimos en el mismo modelo hay un dinero que nosotros hemos es que el dinero fue una invención brutal fue muy buena pero de verdad es la última igual encontramos otra manera en la que si vamos como compitiendo por puntos pero a la vez satisfaciendo nuestras necesidades básicas cómo elevas a las personas a la riqueza porque la riqueza y esto es otra cosa que por ejemplo en muchos sectores de la izquierda la economía es como que no importa bueno la economía es lo que hace que en países más ricos es menos sobrepoblación más sanidad mejor con lo cual la economía es una fuerza muy importante y que tienes que tener un balance muy cuidadoso entre la regulación y el libre mercado entonces yo creo que lo de la renta básica universal sí pero es un parche o es una transición porque entonces es verdad que se puede crear un mundo en el que diga vale pues yo que hago me siento a ver Netflix y me siento a comprar por Amazon mientras que me va entrando un dinero que además igualmente los precios van a estar ajustándose si todo el mundo gana mil euros al mes pues entonces las cosas ya no van a costar mil euros al mes van a costar siete mil entonces yo creo que eso tío es como una cosa que suena bien sobre papel pero igual nos deberíamos plantear más pues eso a mí me gustaría mucho una manera de conducir a las personas por ejemplo me parece más interesante desplegar educación ahora mismo tienes muchos países en los que ya no solo es que no llegue educación porque no haya dinero para pagar un profesor es que el profesor no puede caminar hasta donde están los alumnos o los alumnos no pueden caminar a donde se monta una escuela montar una escuela es caro sin embargo en ese mismo país tío tienes que por lo menos cada familia pero incluso a veces cada ciudadano tiene un teléfono móvil de 50 dólares con acceso a internet ¿vale? y tú ahora ya no necesitas desplegar redes porque tienes cosas como Starlink internet por satélite ¿vale tío? entonces si yo tengo internet por satélite yo tengo teléfonos de 50 dólares tío desplegados en cada familia yo puedo ponerte una especie de chat GPT muy avanzado para que te dé clases de cosas que tú necesites ¿vale? y por supuesto alguien me dirá ¿os estás sustituyendo los profesores? no man estoy dando una alternativa para gente que no puede tener profesores porque tú no vas a llevar a profesores en helicóptero a cada uno de esos lugares ¿sabes? y tú desde tu posición de privilegio de los países en los que hay riqueza absoluta dices ya pero nunca será un profesor algo ¿sabes? algo que despliegue educación a escala de manera gratuita o casi gratuita porque la educación también te lleva a esa riqueza económica de la que hablamos ¿no? y más conociendo el contexto porque ese ese profesor digamos digital que tú estás desplegando en este lugar lo que te está haciendo es conocer también en el lugar ¿no? esa persona igual no necesita tanto saber quiénes fueron los visigodos pero sí que necesita saber cómo limpiar su agua para hacerla potable ¿no? o sea lo que pasa que yo que he sido maestro 12 años la educación va para atrás pero así como un chat GPT o una a mí me encanta Google porque desde que yo me acuerdo cuando era pequeño lo que decía el profesor iba a misa porque o tenías la enciclopedia o no había otra manera o lo sabía tu padre o tu madre o en un libro que ibas a la biblioteca y lo encontrabas y tal ahora cualquier duda tecleas Google y te sale pero en la escuela sí que es verdad que por lo menos en mi época se intentaba educar en valores en pensamiento crítico que es algo que no está lo están intentando anular para crear borregos que no piensen por sí mismo y claro por eso viene la frustración el no el valor de estar en un como ahora ¿no? que no me gusta el trabajo me voy a otro no me gusta la empresa pues me voy a otra ostras es que no me pagas esto porque y trabajo ocho horas y me pagas una mierda hay tantos problemas la resiliencia todo eso en una escuela se trabaja un móvil es más complicado salvo que tu familia tenga unos valores inculcados brutales pero también por eso te digo que es que es muy diferente depende de de qué estamos hablando ¿no? mi realidad o nuestra realidad aquí donde salgo a la calle y tengo un Zara y tengo un taxi que me lleva un autobús que me lleva tal al final tengo tantas distracciones que igual hasta los valores se pierden porque no son necesarios para mi supervivencia pero igual si estoy en un pueblito ¿vale? en el que somos 25 personas que nos conocemos los valores ya están más comprendidos lo que me falta es comida agua y conocimientos que de pronto en otro lugar los tienen ¿no? entonces vamos a y yo no soy un profesional ni mucho menos pero creo que el poder empezar a tirar a desplegar una manera de educar a toda esta gente en cosas que necesita conocer para tener un conocimiento de conocimientos básicos de higiene ¿no? de sanidad de salud cosas tío que les va a hacer pues sobrevivir más y poder empezar a hacer ese camino por otro lado por otro lado muy largo y muy tortuoso que es el de subir de nivel de pobreza extrema riqueza ¿no? a mí me gusta mucho hace poco además ya me di cuenta la gente muchas veces me encuentra por la calle y me dice oye recomiéndame un libro ¿no? y es una pregunta muy cabrona porque es como recomiéndame un libro pues yo el que estoy recomendando ahora la guía del cazador recolector si te gusta un poco más la jarana pero recomiendo mucho Factfulness que es un libro en el que este tío lo que dice es olvidémonos de pensar dice muchas cosas muy interesantes ¿no? son datos de verdad que te hacen tener una comprensión del mundo más amplia y más realista y una de las cosas que él hace es dice no hablemos de países en vías de desarrollo y países desarrollados hablemos de cuatro de cuatro estados que son la pobreza extrema que es el uno el dos que es como la pobreza como una pobreza no tan extrema ¿vale? el tercero que es como una normalidad y el cuarto que es la riqueza extrema ¿no? y entonces de ahí de pronto te vas dando cuenta de que en los propios países pues hay gente que está cuatro pero hay gente que está uno y el cuántos cuatros hay versus cuatro cuántos unos hay te hace entender mejor cómo se comportan dentro de un mismo país distintas personas distintos núcleos urbanos incluso ¿no? entonces y el camino del uno al cuatro es muy difícil tío que eso es una de las cosas que te decía por ejemplo China ha hecho un curro para llevar a mucha gente del uno al cuatro tomando medidas que son absolutamente reprobables pero que dices ¿no? y cómo lo cómo lo concebirán dentro de dos generaciones dentro de tres generaciones cómo lo viven ellos dentro que eso es otra cosa hablamos mucho de China tío y yo por eso quiero ir a China porque digo hablamos mucho de China pero quiero quiero que me hablen ellos bueno tienes que ver tienes que ver sigue entonces a Andrés Narro que él habla todo de China y de lo que es China y demás y a mí me gusta mucho lo sigo mucho por eso por todo lo que él cuenta viviendo en China y que la realidad no es como nos la cuentan los de fuera ¿no? es como la historia ¿no? que la historia la cuentan los vencedores ¿no? y luego no no puedes saber nada pero sí luego te iba a pedir algún libro de recomendación porque de hecho de los últimos que he recomendado me he comprado cuatro ahí estoy ¿cuál es? me he comprado el del valor de la atención el de respira el el otro que es como dijiste si está el del valor de la atención y el otro que es como que es el complementario es que no me acuerdo de los nombres soy malísimo que no es privacidad es poder ¿no? sí creo que ese y luego el de para mi pareja el de soy malísimo 4 o 5 de los que recomendaste ya me dirás luego que guay ya me lo pasas luego y lo veo que guay estoy en ello y demás vamos a hablar un poco por el tema de inteligencia artificial lo que es real lo que no es real porque yo sé que tú con el tema de Aitana te has dado mucha jarana porque la gente no 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 verifica lo que ve y eso es un problemón ahora por todo lo que hemos hablado del pensamiento crítico que se va a la mierda entonces habla un poco del peligro de para la audiencia de sus hijos el salterín ¿no? ¿se llama? el concepto el sharentine el sharentine eso todo eso para que la audiencia lo conozca porque yo creo que hay gente que como que no se termina de creer que esto pueda ser así es la movida tío esto es como a mí me gusta poner yo creo que un buen ejemplo es el tabaco ¿no? a ti te dicen que el tabaco mata a ti te ponen esquelas te ponen fotos te ponen lo que sea pero tú como fumas todo el día dices bueno a mí no me va a pasar entonces estás tomando una decisión equivocada varias veces al día que va directamente en contra de tu salud y de tu bienestar a cambio de unos segunditos de placer inmediato entonces somos así tío los humanos somos así yo lo haré en otras cosas que no es fumar entonces yo digo no compartas fotos de tus hijos en redes sociales no lo hagas tenlo como una como algo que no haces punto punto puedes compartir fotos por supuesto por whatsapp para mandárselas a tu familia pero no compartas fotos públicamente ¿qué es lo que sucede tío? que esto ya era peligroso antes por el simple hecho de que tú estás compartiendo la fisionometría la cara ¿sabes? las cosas que le rodean el contexto en el que familiar en el que se cría tu hijo o tu hija ¿no? y estás poniendo sus fechas de nacimiento a veces cuando comparte su cumpleaños el día que lo cumple muchas cosas tío que esto ya a la hora de pues por el hecho de que estás compartiendo datos personales ¿no? le puede pagar un cobrar un peaje en el futuro ¿por qué? porque se está se está advirtiendo desde bancos y desde estudios sobre todo de bancos diciendo tío va a haber mucha suplantación de identidad ¿no? porque yo tengo la cara de una niña de un niño tengo su fecha de nacimiento el nombre de su primera mascota un montón de cosas que te piden para verificar si la contraseña es la real ¿no? por otro lado vale eso es pequeño digamos es una preocupación que no es pequeña pero lo consideras pequeño pero ahora llegamos a la inteligencia artificial generativa en el que llevamos ya años viendo deepfakes en los que hay imágenes y vídeos hiperrealistas en los que tú puedes coger una persona y ahora su voz también y convertirlo hacer lo que tú quieras lo que tú quieras tío y es que fíjate en el avance que ha habido desde noviembre del año pasado hasta ahora lo que ha avanzado el ya solo el vídeo el texto a vídeo no me gusta mencionarlo pero os dejo en la vuestra imaginación que es lo que se puede hacer con las fotos de nuestros hijos y de nuestras hijas si tú puedes coger una imagen y empezar a alterarla hablando o sea escribiendo lo que tú quieres ver vale pero es que además puedes envejecer a esta persona con lo cual ya puedo hacerme una idea de cómo será en el futuro esto puedo llegar y utilizarlo con motivos comerciales pero luego están los motivos políticos también yo ya tengo cuáles son las pulsiones que hacen que esta persona son cosas que son recuerdos desde que son muy pequeños y yo entiendo la gente muchas veces dice bueno pero que van a saber por una foto se puede saber mucho por una foto y más cuando estás volcándolo en repito inteligencias artificiales que sacan contextos sorprendentemente bien sorprendentemente profundos vamos a imaginar una vez más pero si una inteligencia artificial como hemos visto es capaz de diagnosticar un cáncer de pulmón con una radiografía creo que era cáncer de pulmón con un 90% de precisión mejor que otros casi un 90 y tantos un 98 o por ahí sin que los médicos que veían la misma radiografía pudieran entender por qué entonces no quiero imaginarme las conclusiones que puede llegar a sacar una inteligencia artificial o una combinación de ellas que tiene imágenes de niños de todo el mundo volcadas y que puede empezar a interpretar sacar desde rasgos de comportamiento hasta tío de verdad que es una cuestión de sobre todo no es tan difícil a mí me cuesta mucho pero no es tan difícil me encantaría coger todas las fotos que tengo ahora mismo en el móvil y compartirlas con el mundo mi hija es increíble yo nunca compartió ninguna foto de mi hijo nunca desde que era pequeño nunca pero era algo que tenía claro de que no pero claro luego te metes en el colegio y eres el primero que firma la autorización de que tal porque la foto del niño en el cole en la excursión de no sé qué lo hace es que es un poco la mía la mía sabes que se la tapan tío en la aplicación del cole y tal tío han sido súper tío en mi cole yo estoy encantado el cole de la peque porque les dijimos y mira que nos sentíamos como en plan de joder Angela y yo como yo le decía Angela voy a vamos a ser los raritos la niña la van a apartar de la foto como si fuera una apestada no la aparta y la tapan con un icono la tapan tío ella ve la foto ve todo guay está en la foto todo chill y a nosotros nos llegan las fotos y decimos me cago en la hostia porque no se ve mi hija bueno pero oye es un mal menor sabes mal menor pero bueno oye estás enganchado al móvil si si más de lo que me gustaría por supuesto por supuesto y paso voy por etapas en las que voy por etapas y tengo que acabar de detectar lo que me hace lo que me hace bueno hay una cosa que me hace me hace engancharme mucho que es cuando lanzo un vídeo los likes ya estoy nervioso por ver si comentarios ver cómo va al final lo que sería en la televisión ver la audiencia ¿no? como qué tal son qué tal han sido los ratings de audiencia yo eso cada vez quiero externalizarlo más en el sentido de que cuando ahora yo tengo un propósito ¿no? con esto de o sea tengo unos objetivos ya como digamos como empresa como de empezar a tener un equipo un poco más grande y quiero empezar a externalizar un poco más pues los ratings es la publicación la distribución para no estar tío para centrarme en lo que más me gusta de este curro que es lo creativo y la creación y el hacer este contenido y la divulgación pero todas las partes como más de ver y dopaminérgicas claro es eso dopamina o sea la notificación azulita o el like que es dopamina total de decir notificaciones capadas notificaciones capadas 100% con redes sociales no no y además que he pesado este ticto que cada vez que lo abro me dice pero activa las notificaciones hombre esto es muy bonito digo no vamos no quiero saber nada de los comentarios y los likes porque claro además llega un momento que son muchos hombre claro pero y lo lleva gestionas bien comentarios negativos pues sí tío lo llevo bastante bien yo siempre digo que tengo la suerte de que de que esto me ha pillado mayor y ya como con una tierra muy 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 firme que es la de mi familia y tal a veces a veces me da porque voy a contestar pero la mayoría de los casos soy capaz de frenarme tío de frenarme hace poco entré en una en una jarana en threads pero pero procuro de sí o sea lo tengo bastante bien lo tengo bastante bien es que es es un tema que bueno la clave es lo que acabas de decir tú que ya te ha pillado mayor ¿no? porque esto hay críos que venga esto y lo otro y además que la gente le encanta criticar le encanta tío yo creo que es como además le encanta como punching down cuando alguien se cae va a rematar tío como en cuanto alguien hace algo tírale más duro ¿no? y es muy tóxico tío y hace mucho daño y yo te digo así como que te digo que lo llevo bien aún así sufro sufro son como chips on the armor ¿no? como heriditas en la armadura y a veces profunda a veces cortan y hacen más daño y tal y sí que hay movidas que me pueden dar más rabia yo no soy una persona además que yo todo este rollo de comentar con un zasca ¿no? como responder con un ja un chiste que te hago más daño yo a ti que a mí me gusta nada no me siento bien haciéndolo al final soy el típico que acaba lanzando una chapa larguísima como el cura pues oye para ir terminando venga recomienda dos películas vale y dos libros guau me pillas además muy fresquito tío mira películas es el triángulo de la felicidad vale ¿la has visto? la tengo anotadísima porque todos los actores de ahí me gustan mucho vaya peliculón tío esa peli tío me la tengo que ver más veces tío es una fantasía porque además me gusta que mucha gente habló de esta peli como la película crítica con el capitalismo tardío y con la desigualdad es una película que de lo que más habla es del poder y de cómo el poder da igual donde estés en cuanto tienes poder hombre yo siempre lo digo que el poder corrompe el poder tío hombre, mujer, rico, pobre en cuanto al poder tú cuando abrazas el poder es como vamos se va a cagar todo el mundo ¿sabes? y es una peli sobre el poder tío espectacular y la otra la acabo de ver hace nada que es Leave the World Behind de Dejar el Mundo Atrás vale Dejar el Mundo Atrás Julia Roberts ah sí la de vale Marsala Ali Marsala no la he visto también la tengo es que es que yo soy muy friki de las series y de las películas entonces vale yo veo yo la verdad es que últimamente veo menos sobre todo series pero pelis procuramos todos los fines vernos alguna y esta película tío increíble me parece que muy en el momento muy hablando de lo que lo que supone la desinformación lo que supone entregar entregar tus datos y entregar tu seguridad nacional a favor del entretenimiento fíjate que la crítica lo oyes por ahí dicen que es un rollo que no tiene tal y yo diciendo mira yo a mí una peli que sale en Marsala ya es buena o sea da igual lo que sea ya es buena tiene un swag ese tío mola tanto ese pago no pues una peli ya te digo y qué bien pues nada pues si hay gente a la que no le gusta pues enhorabuena o sea fenomenal lo entiendo también pero para mí es de estas pelis que me quedé diciéndole a Angela tía qué peli acabo de ver y libros es que estoy muy en eso yo como para tirar dos cosas que Factfulness y La vida del cazador recolector para mí son como dos básicos para tener y consultar pero hace poco me he leído The Coming Wave la próxima ola creo que se traduce de Mustafa Suleiman que es uno de los cofundadores de DeepMind y es un libro tío sobre inteligencia artificial que habla de dos cosas muy importantes bueno no habla tanto del alineamiento que es de lo que habla todo el mundo del alignment como del containment y entonces habla tío y me gusta mucho en qué términos lo hace sobre la importancia de una regulación con sentido tío con sentido y mola porque para todos yo entiendo que muchos estamos como a ver regula pero no te pases de frenada por supuesto pero él dice como el por qué es importante encontrar una buena manera de regular la inteligencia artificial un librazo muy entretenido muy entretenido y muy bueno oye pues me los anoto mira yo te voy a recomendar un libro ¿qué tal? ¿es un libro al mes? ¿o un libro a la semana? no me gustaría llegar a un libro a la semana pero estoy más como en 15 días depende de lo gordo que sea 15 días un mes pues mira yo te recomiendo además que también lo tengo pendiente el de superinteligencia no sé si se lo habrán leído de Nick Bostrom no sé si lo habrán leído sí 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 de Nick Bostrom no me lo he leído no pues ese dicen que también muy bien y aboga un poco también por el que acabas de comentar de la superinteligencia las diferentes las diferentes y superinteligencias que hay y como una guía para eso regulaciones éticas consenso entre todos y demás y luego peli la de past life que aún no la he visto tampoco pero la ponen que es una brutalidad past life sí creo que es coreana y la ponen es muy triste pero dicen que es como muy no sé todo el mundo dice que hay que verla tiene pinta de filming esta o dónde no sé si está en filming no es ahora está para los Oscars y demás vale vale es actual actual se llama past claro que ya sé vale 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 perfecto es coreana japonesa vale pero bueno oye Rodrigo momento de spam de valor en el sentido de dónde te pueden encontrar qué haces vale etcétera pues mira yo a mí me podéis encontrar sobre todo en Instagram y TikTok como Taramona en Instagram o Taramonication en TikTok tengo un Patreon donde la gente que quiere apoyarme a mi contenido pues se puede meter y ahí lo que tienen además de ventajas es bueno yo en Patreon publico gratis cada vídeo que publico lo subo a Patreon con el guión y las fuentes para quien quiera ver porque yo hablo mucho de la creación de contenido me gusta pues que se vea que la gente pueda ver cómo se fragua cada disco cada vídeo cómo lo escribo cómo cambia el guión de cómo lo improviso a cuando lo grabo y luego también ver las fuentes para entender que pues eso para ver qué es lo que me invento y qué es lo que no entonces me mola compartir pero eso lo comparto gratis y luego lo que tengo es una newsletter semanal que eso sí es de pago en la que yo escribo cada semana cosas que tienen que ver con creación de contenido experiencias personales y tal y luego hago un directo también entonces eso está en Patreon para quien quiera acercarse y luego tengo un Discord que al que siempre invito porque es un espacio que mola mucho yo no entro tanto pero es un sitio donde toda la comunidad se pone a hablar comentan cosas y se ayudan y es un sitio muy guay Discord para mí luego te pedí los enlaces del Discord y todo eso porque yo no lo he encontrado y sí que me gustaría ahí divagar claro tío ahí en esa plataforma pues Rodrigo un placer tenerte aquí podría estar charlando dos horas más porque se nos quedan muchas cosas en el tintero como el Shadow Bank que dices que te hacen en TikTok que es real por lo que estoy viendo porque unas cosas llegan otras no etcétera etcétera pero si tienes que irte podemos hacer un Rodrigo Rodrigo segunda parte cuando segunda parte hacemos claro que sí tío así que nada un placer muchas gracias a ti por invitarme encantado Rodrigo pues nada venga un saludo chao